¡Viva Marisa! ¡Viva! Bueno, un momento de silencio, si no, no podremos entendernos. ¿De acuerdo, pequeños? Aquí estoy con vosotros. Ahora vais a decirme qué es lo que queréis. Un cuento. Una canción. Sí, voy a complaceros a todos. Primero la canción y después el cuento. ¿Cómo se titula? Es la historia verdadera de un amigo mío. Y se llama... Bienvenido. Luz. Hermana. Buenos días, bienvenido. Bienvenido a esta ciudad. Aquí todos te esperamos y queremos tu amistad. Tienes larga las orejas y muy ancha la nariz. Tienes rabo a cuatro patas y una voz que suena así. Si te llaman borriquito, no te enfadas, bienvenido. Si muchos no son sin ganas, otros sí que lo han querido. Bajo el sol llevaré mi burrito a pasear y con él andaré hasta ver solo el mar. Aunque tengas cuatro patas y tan ancha la nariz, no te pongas de mal genio y procura ser feliz. Y ahora os contaré la historia de mi amigo bienvenido. Si se os queda en la memoria, nada se os habrá perdido. Que hay asnos que nos enseñan más que diez mil literatos. Si sabemos lo que esperan, mientras pasan malos ratos. Desde entonces, todos los domingos, le llevo a pasear. ¡Gracias!